¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2, continuando donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber derrotado a un ángel algo pasado de peso. Pero lo más interesante sin duda que pasó en el episodio anterior fue que descubrí que el malo de esta historia, el que ha expandido la corrupción por todo el cielo, fue el arcángel al que ayudé a conseguir la vara de Arafel y el día de hoy se va a poner feo porque la misión que tengo que hacer hoy es enfrentarme con ese arcángel. Así que ya me he teletransportado o he hecho el viaje rápido hasta este sitio. Permítanme bajar un poco el volumen. Aquí, y voy a venir con este tipo a ver si tiene algunas pociones que me venda porque no tengo nada. A ver, pociones, pociones. ¿Tienes pociones? Tres nada más. Pues las quiero todas, véndemelas. Híjole, y ahorita lo que necesitaría también sería vida. Pero ni modo, creo que ahorita por lo pronto me tendré que conformar con esas tres y ver si puedo hacer algo contra este arcángel. Espero tener el poder suficiente para enfrentarme a él porque tiene la vara de Arafel y según lo que decía cuando conseguí la vara de Arafel, era aquel que la posee. Tiene un poder inmenso, inmensamente poderoso. Es el arcángel ahora mismo. Híjole, de haber sabido, me hubiera quedado yo con la vara, carajo. ¿Para qué se la di al triste arcángel? Todo nada más porque me... me... prestó un... a caballo que vuela. O no me acuerdo ni siquiera que era. Me prestó algo así como un hipogrifo o algo así. Y fui volando hasta el sitio para matar al gordito. Pero a fin de cuentas, solamente fui para descubrir que el malo de la historia era el arcángel. Vean, ya se autoguardó la partida. Y aquí, en este punto, es en el que ya me quedo callado. Ya ni siquiera sé qué decir. Ni siquiera sé qué decir al respecto, la verdad. Veamos qué pasó. No te me enojes. La llave, arcángel. Sé que la tienes. ¡Es mía! Aunque él quisiera, yo no podría destruir la llave. Tienes que entenderme, jinete. Hice lo que debía hacer. Abrí el pozo. Protegí la llave. De las preguntas que hicieron. Y de ti. Solo yo puedo usar la llave. Ok, como digo... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Ya me mandó volando. ¿Voy a pelear con él o no? A ver, ya no... No, si voy a pelear contra él. ¡Uy, uy, uy! Ya tan rápido. ¡Te destruya! Pues inténtalo si quieres. Estoy seguro de que puedes hacer bastante daño. Sí, de hecho ya me está matando casi. A los elegidos de la luz. Ya se me está matando. Corre, corre muerte. Vete, vete de aquí. Vete, vete porque este... Se va a poner canijo, ¿eh? Híjole. Algo va a hacer y no sé qué. Algo va a hacer y no sé qué es. Vamos a sacarle un poquito de vida. No, ya me mató. Eh, eso fue planeado, ¿saben? Yo quería que me matara. Yo quería que me matara para recuperar toda mi vida. ¿Qué? ¿Otra vez hasta acá? ¿De veras? Me hubieran puesto a media batalla y ya. ¿Para qué batallar tanto? Me hubieran puesto a media batalla. A ver, ¿puedo saltarme esta cinemática? Yo creo que sí. A ver, bríncatela. Si no, voy a hacer cortes en el video. Para que no esté pasando eso. Solo yo puedo usar la llave. Para que no esté saliendo la... Me manda volando. Y luego, ok. Segundo intento. Vamos a ver. No, es que... Pues de hecho, no baja tanta vida. El castigo es la muerte. No baja tanta vida, pero... Aún así, debo tener bastante cuidado. Híjole, es que esos brincos de muerte... La estás regando, muerte, ¿eh? La estás regando. Tengo que agarrarle bien la medida... A este desgraciado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que no sé qué es lo que hace exactamente, ¿eh? Tengo que revisar también cuáles son sus ataques. Porque si no... No voy a agarrarle la medida. A ver, ¿qué vas a hacer? Lanza un poder. ¿Lanza uno? ¡Lánzalo! ¡Anda! ¿Qué vas a hacer ahí? Va a lanzar algo. Y tengo que brincar. ¿Qué vas a hacer? No sé qué es lo que va a hacer. Ok, creo que tengo que... Híjole, el guante. Ahí está. Ok. Bien. Cuando aparece eso, tengo que dirigirme hacia él. Ya me está matando. Voy a utilizar una poción. ¡Uy! ¡Uy! Estuvo cerca. ¡Uy! Estuvo cerca. ¡Uy! Estuvo cerca. Híjole. No puedo. No puedo. Hasta que se le quita el escudo. Ahí está. Ahí está. Bien. Se cayó. ¡Oh! Lo agarro. Creo que ya lo derroté. No sé. No, no creo. Estuvo muy fácil. ¡Uy! Se quedó sin sus alitas. Pobrecito. No temo nada. Se te acaban de caer tus alas, amigo. Y creo que no te diste cuenta. ¡Ah! 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 Creo que no te diste cuenta. Que se te cayeron tus alas, eh. Creo que no te has dado cuenta. Que ya se te cayeron las alas. Y creo que yo no me doy cuenta que me estoy a punto de morir por andar de hablador. ¡Uh! Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! 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 Bien. Bien esquivado eso. Bien esquivado eso. Hasta aquí vamos bien, supongo. ¡Hijo de su madre! Paciencia, paciencia y serenidad. Paciencia y serenidad. Otra poción, otra poción. No importa, no importa, no importa. Sí aguanto, sí aguanto. Sí aguanto. Algo. Es que cuando se le pone ese escudo amarillo creo que no le puedo hacer nada. Creo. No sé. Igual y sí. ¡Ah, caray! ¿A dónde se me fue? No te me desaparezcas, hombre. No te me desaparezcas. Ajá. No te me desaparezcas, carajo. Ahí sí me dio. ¿A dónde vas? No te me pierda. ¿Qué me hizo? ¿Y ya me mató? No me digas que ya me mató. ¿Ya tan rápido? Ya me morí. ¡Ya me morí! Lo peor de todo es que me regresan desde el comienzo, ¿saben? Pero bueno, me voy a poner el guante desde el comienzo para poder acercarme a él más fácil hasta que se cubra por lo menos. Ya una vez que se cubrió. Vete, muerte. Vete, vete, vete. Ahí no tienes nada que hacer. Hijo de su madre. Bien, 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 bien. ¿Puedo pegarle aquí? No. Vete. Te hubieras quitado. Te hubieras quitado el chilo. Estoy hablando conmigo mismo. Estoy como que enloqueciendo, si se dan cuenta. Gracias. Gracias. Es que trato de concentrarme en la batalla. No sé si es quedarme callado o seguir hablándolo, en serio. Ahorita, por lo pronto, voy a tratar de guardar un poquito silencio, ¿saben? ¿Algo vas a hacer? ¿Subes? Bien. Eso creo que salió bien. No me ha bajado tanta vida. Y aquí creo que ya le hice... Bien. No gasté pociones. No gasté demasiada vida. Ya le corté las alas. Creo que ya le voy agarrando el chiste. Creo que ya le voy agarrando el chiste. Mira, y me está pegando con la vara de Arafel, ¿eh? Se te olvida quién es el que te dio la vara, ¿verdad? ¿Verdad? Se te olvida quién es el que te dio la vara. ¡Uy! ¡Uy! Ese ataque. Tengo que cuidarme de ese, ¿eh? Se va a elevar. Se va a elevar. ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ahí, ala! ¡Ahí, ala! Bien, bien. Me estoy gastando todo el maná, pero no importa. Vale la pena. Lo vale. ¡Quítate, quítate! ¡Carajo! ¡Mmm! Creo que me estoy confiando demasiado. Estoy viendo que le estoy bajando ya mucha vida. Y me estoy confiando demasiado. No debería. Ahí está. Creo que ya... ¿Otra vez? ¡Mmm! Tranquilo, tranquilo. Retrocede un poquito. Hay que agarrar vuelo. No estoy huyendo. Simplemente estoy agarrando vuelo para... Para poderle... Para poder regresar así. Y poderle pegar mejor todavía. ¡Carajo! Me está pegando el desgraciado. ¡Así! ¡Ah, caray! Se cubrió. ¡Bien! ¡Bien hecho, amigo! Estás agarrándome la medida tú también, ¿verdad? ¿Hasta arriba? Ok. Ok. No importa, no importa. ¡Quítate! ¡Quítate, muerte! ¡Ve nada más! Ya cuánta vida le bajé. Creo que ya estuvo. Creo que ya estuvo. Esta ya es la última. Debería, por lo menos. Debería, por lo menos. Ser. ¡Ve nada más! Esas cinemáticas... ¡Son un lujo! ¿Y qué? ¿Se fue el cobarde? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien que me explique? Ay, si te crees muy poderoso porque levantas una piedrota, ¿no? Si crees muy poderoso... ¡Ve mi guadañota! ¡Sáquese! La parco en dos. Y si eso le hago la piedra, imagínate lo que le voy a hacer a tu cara. ¡Uy! Ok. Eso estuvo mejor que partirle la cara. Y así de fácil se cayó el angelito. Se murió. Pobrecito. Y me quedo con la llave del ángel. Pero mi duda es... ¿Por qué no me quedé con la vara de Arafel? ¿Por qué será? Yo pienso que la respuesta es fácil. Mi guadaña es más poderosa que esa vara. Comprobadísimo. Esta llave sagrada asegura la entrada al Pozo de las Almas. ¡Uy! Esto está por terminar, ¿eh? Creo. No sé. Vuelve con el Padre Cuervo. Creo que esta historia cada vez se va acercando más a su fin porque ya destruía al arcángel. Creo que ya solamente me quedaría pelear con Trap Salon. Que es el... El otro ángel caído. A ver, ¿a dónde voy? El Padre Cuervo debe estar... Acá. Desde el principito. Desde el principito. Nos aventamos viaje rápido. Sí, cómo no. Vencimos al arcángel en el tercer intento. ¿Se dan cuenta que casi siempre la tercera es la vencida? Casi siempre la tercera es la vencida. Tengo la llave del ángel. Se acerca el fin de tu misión. Puedo abrir el camino, muerte. Pero debes hallar la otra llave. ¿La llave del demonio? Sí. Ve con cuidado. Por ese camino solo hay sombras. Ay, me lleva. No, ¿saben qué? Esta historia todavía no se va a acabar. Creo que todavía falta un poquitito más. ¿Por qué? Son cuatro puertas. Vean, es esa de allá. ¿No? De hecho, son cinco puertas. Es... Son estas... No, son cuatro puertas. Esta, esta. Voy apenas hacia esta de la izquierda. Pero todavía falta la de la derecha. Que no sé qué hay de ese lado. Creo que es la del cielo. Creo que... De hecho, ya fui a esa puerta. No sé. Me encuentro confundido. No sé cuánto falte. Pero ahora mismo creo que voy a la ciudad de los demonios. No sé cuánto vayamos a demorar en la ciudad de los demonios. Yo pensé que ya estaba a punto de terminar. Dije, ya vencí al arcángel. Ya tengo la llave del pozo de las almas. Esto ya se terminó. Pero no, mira. El árbol de la muerte. Explora. Blindesombra. Blindesombra. Punto de habilidad. Ah, caray. Me volví a... Carajo. Me volví a meter a la puerta. Sí, qué bien, Epsilon, eh. Qué bien. Hay que regresarse. Otra vez. Eh, vamos y venimos. ¿Qué onda, padre cuervo? Vine y ya me voy. Otra vez. De regreso. Es que decía que presionara B. Y yo presioné B, pero no recordaba que... Que estaba cerca de la puerta. Como sea. Tengo un punto de habilidad que asignar. Tengo un punto de habilidad que asignar. Y no sé en dónde aplicarlo. ¿Saben? Puedo ponerlo aquí en cosecha. Cosecha roca. Los enemigos alcanzados por cosecha. Proporcionan energía de ciega. Añade 8 de energía de ciega por enemigo alcanzado. A ver, no sé qué significa eso, pero vamos a ponerlo. Entre más poder tenga cuando doy ese tremendo guadañazo. Mejor para mí, eh. Va a ser mejor para mí. Tengo que explorar esta zona ahorita por lo pronto. Es lo que me dicen que tengo que hacer. Así que yo confío. Ese que está ahí, ¿quién es el padre cuervo otra vez? Bienvenido a Linde Sombría, Genete. Ahora debes ir directo o tu hermano está perdido. Ah, Linde Sombría. Linde Sombría. ¿Qué es este lugar? Podría preguntarle, pero no. Debo ir solo. Mejor podría preguntarle qué es este lugar, pero ya sí. Aquí viven los demonios. Luego, luego se nota. Es predecible que aquí viven los demonios. ¿Por qué? Porque hay dos estatuas de demonios en la entrada. Es obvio, es lógico. No necesitas preguntarle al padre cuervo qué es este lugar. Vamos en el caballito. Lo más... Mira, ya llegué. Qué rápido. Qué rápido soy en el caballo, eh. No hay nada interesante por aquí en los alrededores. Alguien me voy a topar aquí. Alguien importante. Tengo esa sospecha de que aquí voy a encontrarme. Alguien importante. ¿Tendría algún regalo bueno? Me pregunto yo. Regalos recibidos. Regalo de ángel diplomática. Diplomático, a ver. Acá, regalo de anónimo. Pues no sé qué sean estas cosas. Pero son débiles. Ya no me van a dar nada demasiado poderoso. Así que ya no lo voy a agarrar. Ahora mismo tengo que dirigirme. Este no es lugar para un caballo. ¿Por qué no sacas el caballo, muerte? ¿Que no te das cuenta que llegas más rápido a caballo? Ah, mira. Aquí está otra vez este tipo. Bienvenido al reino oscuro, urginete. Gracias. Si me estás siguiendo. Mi corazón. Vengo a separar a los demonios de su dinero. Y tú, de su sal. No es cierto. Me estás acosando. ¿Tan diferentes somos? Estoy buscando una llave. Por supuesto. Samael guarda muchas maravillas bajo roca negra. ¿Samael? He venido a adquirir aquellas de las que se quiera desprender. Pero temo que no todo va bien en la corte roja. Samael no permitiría que su reino se deslizara tanto hacia la nada. ¿Y quién es, Samael? Cuidado con qué y a quién encuentras en el trono de Samael. Del vórtice tan solo salen rumores sobre una reina loca. Lilith, que se aferra al poder. Lilith, ¿por qué no me sorprende? Samael, según recuerdo, creo que es el demonio al que matamos... Bueno, al que matamos no. Al que se supone que mata a guerra en la primera parte de este juego de Darksiders. Pero como sea, vamos a negociar. ¿Vender? Ah, este es al tipo al que le puedo vender las reliquias. Estas, pergamino. No, las reliquias de Etugot. ¿Seguro que quieres vender este objeto? Pues se supone que a él se las vendo, ¿no? Se supone que sí. Monedas de recompensa, seis mil. ¿Y si le vendo otra? Punto de habilidad obtenido dos. Obtuve puntos de habilidad. Oye, eso está bueno, ¿eh? Eh, Nataniel, reliquias de Renago. De hecho, creo que eran estas las que le tenía que vender. Puntos de vida obtenidos. Bien, oye. Oye, bien nada más. Llave de Arcángel. Me dio bastantes cosas por venderle esas cosas que para mí no sirven de nada. Hueso de acechador, no sé qué sea. ¿Se lo puedo vender? No. Esto tampoco. Esto, pergamino, tampoco. Las páginas del libro de los muertos, tampoco. Nada de esto le puedo vender ya. Pero oye, con esto es suficiente. Me dio dos puntos de habilidad para asignar. Y creo que me los puedo poner aquí. Esto de cuervo, ¿qué es? Festín para cuervos. Una multitud de cuervos invocada por muerte. Surge de Leter para atacar a sus enemigos. Cuesta 300 de ira. Las bandas causan 15 de daño. Bandadas invocadas, una. No sé qué tan buena idea sea ponerme alguna de estas cosas. Pero supongo que podrían servir. No sé, en algún momento. Ahorita por lo pronto. Bueno, ya después con más tiempo leeré lo que dicen esas cosas. Ahorita vamos a sacar al caballo. Y vamos con Lilith. Que se supone que está en el trono de Samael. Que era un demonio que ya se murió. Ya se murió. ¿Por qué? Por menso. Se murió por menso porque se metió con el hermano de muerte. O sea, guerra. Y nadie se mete con los cuatro jinetes. Nadie. Así, debes estar zafado de la cabeza. Para ponertele a tú por tú a los jinetes del apocalipsis. ¿En serio? Es una lástima. Pero una lástima tremenda. Que haya... Que la empresa que hizo este juego. Se haya ido a la bancarrota, ¿eh? Me da muchísima lástima. Pero así es. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Nada. Nada puedo hacer. Solamente lamentarme. Y esperar que aquellos que compraron esta saga. No recuerdo quién la compró. Pero alguien la compró la saga de Darksiders. Continúen. Y saquen Darksiders 3. Porque se lo merece. Este juego se lo merece definitivamente. Y estos portales los puedo abrir. Pero necesito otro artefacto. Que supongo que me darán más adelantito. Y aquí me tengo que aventar. Pero está medio peligroso. Podría morirme tal vez. ¿Hay otro camino? ¿De casualidad habrá otro camino para cruzar por allí? No me queda más que aventarme. Y ver si llego. Y si no llego, pues ya. Qué lástima. Me regreso. Sí, qué lástima. No llegué. ¿Quién lo hubiera dicho? No llego. Bueno, vamos a regresarnos. Y a ir por la otra puerta. Porque al parecer por aquí no es. Ah, carajo, Merti. ¿Por qué no sacas al caballo? Que no ves que te moverías más rápido. Tienes que ser un poquito más inteligente, eh. Yo sé que tienes mucha fuerza bruta y todo. Pero necesitas ser un poquito más inteligente. Como sea. Vamos a seguir avanzando por aquí. Y alguien me dé a encontrar. Que me dé justo lo que... Aquí está el trono. Lilith. ¿Estás por aquí? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Estás por aquí? Ah, caray. ¿Qué es esto? Ah, mira. Se lo cargó. De uno. Ni siquiera tuve que mover un dedo. O sea, yo. Muerte sí. Pero yo no. Sácale el ojo. Bien. Bien hecho, perro. Ya le iba a decir bien hecho, perrito. Le iba a decir gracias, perrito, pero no. Es un cuervo. ¿Mamá? ¿Dónde estás? Ahí está mamá. ¿Me culpas por esconderme? Eres muerte. ¿Dónde vas? Nadie está salvo. Ni siquiera tu madre. Tú no eres mi madre. ¿Acaso no creé a Absalom mezclando polvo de ángel y demonio? Y no fue de ese primer Néfilim del que nacieron los demás. Eran hermanos de los jinetes. Pero cuando estos masacraron a los Néfilim, solo tú tuviste remordimientos. ¿Por qué no arrojaste el amuleto al abismo? ¿Cómo te ordenó el consejo? Guardaste sus almas para algún día enmendar tu pecado. ¿Mi pecado? La corrupción nació de Absalom y brota de él como marea negra. Ayúdame a detenerla, madre. ¿Dónde está la llave del demonio? En poder de Samael. Pero él se ha ido y la llave ha desaparecido. No te preocupes. Ah, me quitó mi amuleto. ¿Qué pasó? Se fue el audio. Bueno. Con esto puedes volver al pasado, a la fortaleza de Samael antes de su caída y buscar la llave del demonio. Lo leo yo porque ya se fue el audio. No sé por qué carajos. Pero eso es lo que le dijo prácticamente. Solo te pido que cuando llegues al pozo de las almas, obedezcas a tu corazón y resucites a los Néfilim. A los Néfilim. O sea, a sus hermanos. Oye, mamá. Oye, mamá. Qué bien te cuidas, ¿eh, mamá? Tantos millones de años y sigues estando en forma. Pasa épocas. Una versión mejorada del andador del vacío. Este objeto puede crear un vacío en el presente y en el pasado. Lo que permite viajar en el tiempo. Y como Samael está muerto prácticamente. ¿Qué pasó? Se fue todo el audio. ¿Pero qué carajo? No hace ni un ruido. A ver. Vamos a abrir esto. Sonido de los efectos. ¿Qué carajos pasó con el audio? Se me quedó mudo. Ah, caray. ¿Me muero? Mamá. Me muero en tu charco. ¿Qué pasó? El charco de mi madre me mata. Ok. Vamos a romper estas cosas. Y a tratar de descubrir por qué carajos no se escucha el juego. No. Creo que no lo voy a descubrir. Y espero que esto no les moleste. Nah. ¿Qué les va a andar molestando? Pues el audio del juego es lo de menos. Nosotros vamos a seguir rompiendo estas cosas. A ver si me sale una poción. Porque posiblemente la necesite. Y aquí hay algo interesante. Página del libro de los muertos. Espero que nada más sea el audio del juego el que se fue. Y que mi audio sí se esté escuchando. Porque si no estaré hablando a lo tonto nada más. Estaré hablando a lo tonto. Y cuando vea la grabación. Y vea que yo me quedé mudo. Diré. Ah mira. Estaba. Estaba hablando nada más al. Ah caray. Y mamá. Aquí está. ¿Qué onda mamá? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Regrésame el audio por favor. Bienvenido de nuevo. Estaba muy sola. Pues sí. Pero. Carajo. Bueno. Hay que regresarnos ya. Ya. Vamos a regresar de donde venimos. El audio. Hasta me dan ganas de hacer un corte en el video. Es más. Me dan ganas de ya terminar el video aquí. Y tratar de solucionarlo del audio. Y. Y que para la próxima ya esté. Ya esté como debe de ser. Solamente escucho un zumbido eh. Escucho un zumbido muy feo en los audífonos. No sé si se esté grabando ese zumbido. Pero no me gusta para nada. Así que. Bueno. Como sea. Este amuleto que me dieron. Es para hacer esto. Y se abre este portal. En serio espero no estar hablando solo. Porque si no. Me voy a sentir como un imbécil. Se está regresando el tiempo. Al momento de que abro ese portal. Regreso al pasado. Ajá. Así como lo escuchan. Todo calmado y en silencio. Pero. Yo acabo de regresar al pasado. Como sea. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente de todo lo nuevo. Que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y trataré de resolver esto del audio. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¿Qué carajos está sucediendo con el audio? Bueno. Regresemos al presente. ¡Woohoo!